En la unidad de empresarial de base avícola Agro de Morales II, los daños provocados por el huracán Guillán fueron severos. Todas las naves perdieron la cubierta y murieron más de 4.300 gallinas. Todos los trabajadores, masivamente, en los primeros días de la recuperación, trabajaron intensamente e incluso sin, donde renunciaron a los días francos que tenían para recuperar toda la OEB. Al colectivo de esta unidad se sumaron siete trabajadores del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura en el municipio de Palma Soriano que llegaron a Consolación del Sur para sumarse a la reconstrucción. Ya colocaron más de 500 planchas de zinc en los techos y el compromiso es mantenerse mientras sea necesario. Rápido dimos la disposición de lo que hubiera que hacer. Lo mismo somos pintores, techeros, tengo solgadores, tengo carpinteros en la brigada para lo que haya que hacer. Y aquí estamos, desde las 5 de la mañana ya estamos tirados hasta que se ve. Estamos trabajando sábado, domingo, todo mientras se pueda. Mi respuesta al llamado que hizo la empresa siempre ha sido positiva porque esto no es la primera vez que nosotros nos encontramos en estas situaciones de desastres naturales. Mi respuesta siempre es, cada vez que exista algún desastre natural, es siempre dar el paso adelante a la revolución. A la par de la recuperación de las naves, priorizan el manejo de las aves tras los días de estrés, a lo que se sumó la falta de alimentos y agua que provocaron la disminución de la puesta de huevos de un 58% a cero. Situación que revierten paulatinamente, pues aquí garantizan el reemplazo ligero para reponer el pie de cría en el resto de las unidades avícolas de Pinar del Río. Debido al esfuerzo que veníamos realizando nosotros durante el primer semestre del año y parte del segundo semestre del año, con buenos resultados productivos, eso ha conllevado a que no se vaya a afectar la producción planificada de huevos para este año, lo cual aspiramos a que se mantenga el subcumplimiento de este plan productivo. En la unidad de avícola Águedo Morales II, cubanos de ambos extremos de la isla juntan esfuerzos para resarcir los daños dejados por el huracán Ián, una muestra de hermanamiento, unidad y solidaridad. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.